Este es el sujeto, el lanza. Este es el clásico tiparraco de extrema izquierda, no hay más que verle la cara. Tiene anillada parte del rostro, no se sabe muy bien por qué, para meter miedo a la gente. Y este tío ya dejó tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona de un adoquinazo cuando estaba de Ocupa en Barcelona. Ahora parece que estaba de Ocupa en Zaragoza, porque hay un patio maravillas, igual que aquí en Madrid, pero sí es la misma basura en todas partes. Son los comunistas protegidos por el PSOE y por el Ferrera de las Mil Colinas y todas las televisiones, que les dan protección y les dan legitimidad. Estos tíos tienen que estar fuera de la política, tienen que estar en la cárcel o perseguidos por su ideología genocida. El malo, porque es el inteligente, es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es el que dice, está volviendo el fascismo. Y les dice a los separatistas, habéis despertado al monstruo. ¿Y qué hacen los comunistas criminales cuando les dicen que ha vuelto el fascismo? Pues matan. No dirán que esto no se veía venir. No dirán que no lo habían anunciado. Claro que lo habían anunciado. Lo peor, como siempre en España, hay algo peor que los políticos, que los cuerpos son los periodistas. Nota de la agencia F ayer, que leo en voz populi, porque venía de agencia, de última hora. En la agencia, en la nota de la agencia F, a que me refiero, vamos a la información nuestra, decían, muere un, tras una riña, en un bar de Zaragoza, dice, muere un señor, una reyerta, decía, entre un falangista y un antisistema. Primero, no hubo ninguna reyerta, hubo un asesinato. Segundo, como que, que otro, el país hoy, una línea perdida, no hay que molestar. Imagínense que el muerto hubiera sido un catalán separatista. Toda página, el país, oh, ah, cambiar la constitución, hoy, hoy, hoy. Es un señor que va a los tirantes con la bandera de España, no es un muerto, es lo que llaman en América un less dead, un menos muerto. ¿Por qué? Porque era español. Era motero. Era un grupo de los templarios que llevaban Harley Davidson, a lo mejor venían de Francia, de la tierra de Johnny Haley, yo qué sé, Johnny Haley, pero la agencia F, la oficial, la de Mariano, ya lo presenta como una reyerta entre un tío de extrema derecha y otro de extrema izquierda, donde, al parecer, en la reyerta muere el de extrema derecha. Diga uno, pues mejor que muriera el otro, ¿verdad? No, no, fue un señor al que agredieron verbalmente por llevar los tirantes con la bandera española, y cuando salía del bar, se fueron a por él y por la espalda le dieron un golpe, una barra metálica o un sillín metálico, y luego le patearon la cabeza hasta matarlo. Esto es, Ferreras de las Mil Colinas, lo que estáis haciendo vosotros. Esto, Ferreras, esto es la televisión de las Mil Colinas. Decir que viene el fascismo. ¿Qué fascismo? El vuestro. Ya tenéis un muerto en el procés. Nacional, naturalmente. ¿Y ahora cómo lo vais a explicar? ¿Lo va a explicar Pablo Iglesias? ¿Lo vas a explicar tú? ¿Lo va a explicar tu señora Ana Pastor? ¿Lo va a explicar Bardají, Mauricio Casals? Estos que se han hecho multimillonarios creando las televisiones comunistas de Podemos con el dinero de Mariano Rajoy. ¿Esto lo va a explicar Soraya? Porque este tío venía de Barcelona. ¿Quién nos va a explicar en la agencia EFLO que es una pelea? Que pelea. Porque cuando una pelea es un cuerpo por la espalda. Esta es la basura que tenemos en España. Dijeron, venía el fascismo. ¿Para qué? Para matar. Es la táctica de toda la vida. Así que, Antonio, espero que hoy des una cobertura a la altura de tu nivel profesional. O sea, no exactamente genocida. Hoy las mil colinas las puedes dejar en cien. Vamos con ello. La policía continúa investigando la agresión que sufrió la INEF en una conocida zona de bares de Zaragoza el pasado fin de semana y no descarta más detenciones en las próximas horas. El asesino del hombre de 55 años que permanecía en coma cerebral desde hacía cuatro días pasará previsiblemente hoy a disposición judicial. Rodrigo Lanza le atacó por la espalda con un objeto metálico cuando cayó al suelo. Fue pateado por al menos una persona a más. En esos momentos estaba acompañado de otro hombre y de una mujer. Según varios testigos, Lanza agredió a la INEF tras insultarle porque llevaba unos tirantes con la bandera de España. Rodrigo Lanza ya cumplió una condena de cinco años de cárcel tras dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona al que agredió con una piedra. Chileno con nacionalidad española y ocupa vinculado a la casa Quique Mur, Lanza protagonizó el famoso documental Ciudad Mortar realizado por su entorno y en el que se defendía la teoría de un montaje policial. Su abogado fue Gonzalo Bolle, abogado también de Comín y de Serret, dos de los consejeros huidos, condenado también por el secuestro de Emiliano Revilla. También le defendió Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Bien, esta es una cuestión política y periodística de primera magnitud. ¿Quieren los periodistas que matan a la gente? No. ¿Quieren hacer audiencia a cualquier precio? El precio es este. ¿Qué bien el fascismo? ¿Qué fascismo? Lo que ha venido es el golpismo catalán amparado por el comunismo. Y por supuesto, pues don Valdragas de la Moncloa, que no hace absolutamente nada. Pero es el mismo núcleo, es el mismo grupo. Siempre es el mismo. Y siempre es el mismo triángulo. Barcelona, Bilbao, Madrid, siempre. En Madrid, la información y Podemos. Los comunistas de Madrid, en fin, la basura Podemita. En el País Vasco la ETA, ahora también en Navarra. Y en Cataluña, la extrema izquierda separatista, que antes era ocupada y ahora ha ocupado la alcaldía de Barcelona, nada menos. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer el ministro Zoido? Prohibir que vaya también la gente a su entierro hoy. Igual que no invitó a las víctimas de la masacre de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Decirle a la agencia EFE que éste murió porque le pegó con la cabeza a un bate, a una barra de hierro. ¿Va a encontrar, Ferreras, tres pares de calzoncillos en el cadáver? Vivimos en el reino de la mentira y de la trola y esto ya ha empezado a ir mal. Dicía, uy, cuando haya un muerto, ya lo hay. Pero como es nacional, no es muerto. Y para separatistas, sí.